Buenas noches, hoy es jueves 14 de diciembre y estas son las noticias más importantes del día. Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Maiti, siguen precisamente llegando los migrantes y atravesando por la frontera sur. Así es, huyen del hambre en sus países, de las amenazas del crimen organizado o simplemente por las malas condiciones de vida. Y Maiti, también algunos llevan meses de penosa travesía y cuando llegan a la frontera no parecen detenerlos de acercas de alambres de púas. Ni tampoco la fuerza del río Bravo. Así es, se atreven a cruzar inclusive con sus bebés en brazos y precisamente Marlene Guzmán nos muestra más. Y la policía de Nueva York busca identificar al conductor que atropelló mortalmente a una joven de Guatemala que estaba en la ciudad visitando a su novio. La persona que conducía el vehículo se dio a la fuga y la familia de la mujer está pidiendo que se entregue a la justicia. Nayeli Chávez-Geller está en Nueva York con los detalles de esta terrible tragedia.